Bienvenidos un día más al Tiempo de las Noticias, en el que hoy nos ocuparemos también de la anorexia, de algunos asuntos del último pleno y del reconocimiento que hemos recibido como ciudad educadora. Desde el Gobierno local, invitamos a la comunidad educativa, al tejido asociativo y a la sociedad civil, en su conjunto, a un esfuerzo para hacer efectivo el derecho a la ciudad educadora. Una ciudad en la que reja la inclusión y la igualdad de oportunidades, la justicia social, la equidad, la diversidad, una ciudad libre de todo tipo de violencia, que promueva la democracia participativa, la convivencia entre diferentes culturas, el diálogo entre generaciones, la empatía, la corporación. El Salón Noble del Ayuntamiento Alcazareño acogía un acto con motivo del Día de las Ciudades Educadoras en un día en el que la Unidad de Integración Socioeducativa Alcazareña recibía, junto con seis municipios españoles, más con una población superior a 20.000 habitantes, como Elche, Getafe o Lucena, el Premio a las Buenas Prácticas Municipales para la Prevención del Absentismo Escolar. Hemos podido lucir con orgullo el trabajo que se ha desarrollado durante todos estos años, diciendo que el absentismo en nuestra ciudad es del 0,12, que eso es apenas una cosa residual y simbólica, y pudiendo además hablar de un proyecto integral, mientras que las otras ciudades, las de nuestro tamaño superiores y también las más pequeñas, lo que tenía, en verdad, Mariano, eran unas pequeñas partes de lo que para nosotros es un todo que ha dado buenos resultados. Este concurso de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Educación, que en 2017 celebra su tercera edición, premió a un total de 22 municipios en diferentes categorías, buenas prácticas en atención al acoso escolar, así como la prevención del absentismo escolar para municipios con menos de 20.000 habitantes y municipios mayores. Entre todos ellos, tan solo dos municipios, Castellano Manchegos, Manzanares y Alcazar de San Juan, vieron reconocido su trabajo a la buena gestión municipal en el área educativa. Hoy es un día de celebración para todos los alcazareños y alcazareñas. Hoy es un día de fiesta, un gran día para Alcazar y para todos aquellos que tenemos la sensación de que hemos aportado, como todos los que estáis aquí sentados hoy con nosotros, nuestro pequeño granito de arena para que nuestra ciudad sea una ciudad de oportunidades, de igualdad de oportunidades para todos aquellos niños y niñas que tienen el derecho de acceder a la educación y que no queremos que nunca más se vuelva a relacionar el tipo de educación que tengan nuestros niños, niñas o adolescentes con el dinero que tengan sus padres, con su razón social ni con ninguna otra circunstancia más allá del derecho que tienen a ser educados y de los talentos que tengan para ser explotados, podríamos decir, en esa educación. La alcaldesa alcazareña agradeció el trabajo coordinado de la Concejalía de Educación y Técnicos Municipales, así como de toda la sociedad alcazareña para la puesta en práctica del proyecto premiado, incidiendo en la importancia de la necesaria transversalidad que implica a todas las áreas y servicios municipales. De la coordinación y la buena colaboración que ha existido durante todo este tiempo entre la sociedad civil, los políticos, quienes estabais dentro del sector de la educación, dentro del sector de servicios sociales y quienes no lo estabais, porque al final la responsabilidad de la educación de nuestros niños y niñas y adolescentes es una corresponsabilidad, y aquí sí que sí, una corresponsabilidad de todos y cada uno de los habitantes de una ciudad, y eso en Alcázar de San Juan lo hemos entendido perfectamente. Entre las acciones que conforman la unidad de integración que intervienen con menores en riesgo de exclusión está el Centro Saturno para la integración socioeducativa, los talleres prelaborales o el programa para los jóvenes expulsados de los centros educativos con graves problemas de adaptación escolar. Acciones que previenen el absentismo, el abandono y el fracaso escolar de niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 16 años de edad durante la etapa de educación obligatoria. Un proyecto conjunto de las Concejalías de Educación y Servicios Sociales en el que se trabaja tanto con el alumnado, sus familias, los centros educativos y todos los agentes de la comunidad educativa implicados. En Alcázar, desde hace muchos años, se viene poniendo en práctica la colaboración, la íntima colaboración, integración de acciones entre la Concejalía de Educación y la Concejalía de Servicios Sociales, y se ha llegado a crear una unidad con personal de las dos concejalías para trabajar conjuntamente la integración socioeducativa de nuestros chicos cuando manifiestan algún problema de integración. Durante el acto, el Ayuntamiento quiso reconocer la labor educativa desarrollada por diferentes entidades, colectivos y ciudadanos que llevan a cabo proyectos que ayudan a construir ciudades educadoras, como los centros educativos Gloria Fuertes y El Santo y el Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel de Cervantes, por sus proyectos de mediación escolar. Asimismo, se reconoció la labor de integración del menor a la Asociación Paideia y al Programa de Educación Vial de la Policía Local. Por último, recibieron reconocimientos 15 docentes de diferentes centros educativos de la localidad.